La fotografía es un gran vehículo transmisor de emociones y sentimientos, una inconmensurable ventana abierta a la expresión humana. Desde la Cátedra Inspira de la Universidad Autónoma de Barcelona y con motivo del Día Mundial del Asma, tengo el honor de anunciarles la convocatoria de una importante exposición itinerante y fotográfica que bajo el título de Aires con la colaboración de Kiesi va a estar presente en cinco grandes hospitales españoles, entre ellos el Hospital de San Paolo de Barcelona. Les animo a que compartan esta aventura fotográfica en el que ustedes también serán partícipes. ¿Nos acompañan? La cátedra.